Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Es un placer saludar a todos los amigos que no se pierden como cada semana. Este es su podcast, Distantes Instantes, que como cada semana le trae momentos hirientes e indiferentes. El día de hoy, miércoles 23 de marzo de 1994, yo, el doctor Oscar Fontanelli, anfitrión de Distantes Instantes, estoy transmitiendo desde las afueras de la ciudad de Tijuana, específicamente desde el municipio de Lomas Taurinas, donde se está celebrando en este momento, está terminando el mitin de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para la elección presidencial que se celebrará este año. Por cierto, el único estado de la república que no es gobernado por el PRI, es gobernado por el PAN. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura, porque como hemos mencionado, y como ya sabrán todos los que nos escuchan cada semana, desde hace algunos días, específicamente desde este memorable discurso del 6 de marzo, en el monumento a la revolución, hemos acá, en distancias instantes, tomado una misión muy importante, y desde entonces venimos siguiendo a la comitiva del PRI y a la comitiva de Luis Donaldo Colosio, con la intención de llevar a cabo esta misión que nos hemos propuesto, que es de una relevancia capital para el país. Acá, en distantes instantes, nosotros creemos verdaderamente que ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Hemos venido acá precisamente para poner fin a esta angustia. Nosotros, en distantes instantes, nos comprometemos a trabajar con toda nuestra energía para que todas nuestras familias mexicanas cuenten con la seguridad de que la ley y la justicia estarán siempre de su lado. Es una misión que nosotros nos tomamos muy en serio. Estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario sacrificar, porque el país tiene que cambiar y el país va a cambiar. Como he mencionado en transmisiones anteriores, yo personalmente, el doctor Oscar Fontanelli, veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Vamos a acabar con esta hambre y vamos a terminar con esta sed de justicia. Así que vamos a echarle ganas. No podemos bajar la guardia. Vamos por la victoria. Ganémosla con México y ganémosla para México. ¡Que viva México! En estos momentos hay un gran alboroto acá en Lomas Taurinas, porque precisamente acaba de terminar el meeting de Donaldo Colosio, candidato que parece muy querido por la gente, no tan querido, quizá por algunos círculos políticos en el PRI y en otras instancias del poder. Esto es verdaderamente un alboroto de la gente que se abalanza sobre Luis Donaldo Colosio. Parece que no hay aquí ningún estándar de seguridad, pero ¿qué podríamos esperar de un gobierno panista? Me parece que Luis Donaldo Colosio se está dirigiendo en estos momentos a... Bueno, yo creía que se estaba dirigiendo ya hacia su camioneta, ya para retirarse acá de Lomas Taurinas, pero vemos que se está acercando para acá cuando son las 17 horas con 8 minutos. Se está acercando acá, precisamente donde estoy transmitiendo. Me parece que viene muy cerca de aquí. Hay algunas personas que no sé si son sus guaruras o no lo son, porque no puedo distinguir si vienen con uniforme o no. Está pasando por aquí el candidato Luis Donaldo Colosio en este momento. Ustedes que nos escuchan en instantes instantes, no entendemos qué está pasando. Parece que el candidato Colosio... Bueno, no alcanzamos a ver. Disculpen la confusión. Se escucharon disparos. La gente... Es que es una locura. Vamos a ver si podemos acercarnos. Vamos a alejar... Bien, miércoles 23 de marzo, año 1994. Son las 18 horas con 45 minutos. Tiempo del norte del país. Este es el interrogatorio a un sospechoso en la escena del crimen capturado. Y usted responde al nombre de Fontanelli Oscar, ¿verdad? Pues eso dice la hoja, ¿no? Digamos que no me fío de cualquier cosa. Dígame usted, ¿quién es usted? Porque si por mí fuera, de una vez lo declaro culpable. ¿Culpable de qué, jovencito? Dígame usted. Y, perdón, no soy ningún jovencito. Agente Larios, para usted. ¿Culpable de qué? Esa es la pregunta que me va a hacer. La pregunta es si yo soy culpable o no. ¿Culpable o no? Miéntame usted, como siempre. Miéntame. ¿Culpable o no? ¿Usted está aquí sentado? Pues sí, ¿no? Me está usted viendo. No se pase, jovencito. No se pase conmigo. Le voy a decir, por si de casualidad, vamos a hacer como que usted no sabe. Vamos a hacer como que usted no tiene ni idea de lo que acaba de pasar y de lo que acaba usted de hacer. ¿Ya me puedo ir a mi casa? Estaba en medio yo de algo importante y sus gorilas me interrumpieron, señor. Por supuesto que estaba usted en medio de algo importante. Eso es lo que vamos a indagar hoy. Estaba yo transmitiendo un podcast que es muy famoso que se llama Distantes Instantes y tuve que cortar la transmisión porque llegaron sus gorilas a golpearme y ahora no sé dónde estoy. Yo me acabo de despertar aquí en este cuarto blanco. Estoy casi desnudo, me duelen las costillas, me sangra la nariz. Punto número uno, no sé qué carajo es un podcast. Número dos, Distantes, no sé qué dijo, no me interesa, solo sé que agarré esta grabadorcita y estoy grabando el interrogatorio. Oiga, no es mi grabadora, este... Oiga, pero estamos transmitiendo desde ahí. Igual si usted quiere apagarle... Estamos transmitiendo un podcast, es cuando usted habla y manda la señal para que mucha gente lo escuche, como en el radio agua de cuenta, pero por internet. No sé qué es el internet, yo solo sé que aquí dice grabando y estoy grabando todo lo que está sucediendo aquí. Doctorcito, ¿verdad? Le dicen doctor... ¿Doctor en qué? O sea, ¿me puede inyectar si tengo algún problema o qué? No, esos son los médicos, señor. Este, un doctor es alguien que tiene doctorado. ¿Doctor, doctorado, le suena? Ah. ¿Usted tiene un doctorado? ¿Tiene un doctorado? Sí. ¿En qué? ¿En asesinar gente, seguramente? No sé, ¿de qué me habla usted, señor? Yo estaba aquí en Lomas Taurinas, tranquilamente. Estaba yo esperando el camión. No estaba usted esperando en un camión, seguramente. Mi gente lo agarró hace no mucho tiempo, hace un ratito. Señor. En Lomas Taurinas. ¿Qué estaba haciendo usted en Lomas Taurinas? Aquí, en la punta de esquina con Torrecillas, pasa el camión que va a Coyoacán. Y ya es la última corrida. Ya no pude alcanzar la corrida, señor. No creo que haya estado usted esperando el camión. ¿En medio de un meeting? ¿En medio de la gente que se estaba abalanzando con el candidato? Bueno, pues yo no sabía que iba a haber un meeting con ningún candidato, señor. Yo vine a tomar el camión y me tocó un montón de gente. Y ya eso fue. Lo siguiente que yo sé es que estoy recibiendo coscorrones en la cabeza y me levanto aquí. Me imagino que esto debe ser la Procuraduría de Tijuana o no sé. Y con un gorila violento como usted. Mario, dale un buen coscorrón para que sepa lo que es un coscorrón. ¡Ay, cabrón! Eso es un coscorrón. Así que no se esté quejando. Primero, punto número dos. ¿No le suena el nombre Luis Donaldo Colosio Murrieta? Mire, yo conozco ya estos jueguitos, señor Perito o señor no sé qué sea usted. Primero, mandan a un tipo duro y violento, un gorila, así como usted, para golpearme y para amedrentarme. Usted se va a ir en un ratito y va a llegar otro policía muy amable, muy buena onda para decirme no, es que mira, mejor coopera porque yo al otro gorila no lo puedo controlar. Eso ya me lo sé. Esos jueguitos no funcionan conmigo, señor. Primero, le advierto, no va a venir otro. Primero, usted está conmigo solo en este cuarto y si acaso Mario con los coscorrones y de aquí no me voy y nada más. No va a venir nadie más, usted y yo. Esto es lo único que va a ocurrir en medio de este cuarto. En todos los años que llevo transmitiendo, distantes instantes, que me parece que seguimos transmitiendo ahorita porque usted no lo quiso apagar aquí a mi radiotransmisor. ¿Sabe usted cuántas veces yo he acabado detenido en cárceles mucho? Mejores que estas, además. Lo cual me lleva al segundo punto. Usted es un asesino, ya tiene seguramente un historial delincuencial que todavía no me pasan los archivos. Por favor, Mario, ve a ver. Entonces, eso quiere decir que usted tiene ya un historial si usted ya ha sido detenido muchas veces. Seguramente por estar transmitiendo cosas que no debe, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo transmitiendo en un meeting del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta? Ya les dije, yo estaba esperando el camión aquí en la punta esquina con Torresillas, ya la última corrida. Estaba transmitiendo mi podcast cuando de repente veo que hay mucha gente. Y sí, efectivamente veo que por aquí anda este muchachito que quiere ser presidente, el Colosio. Y ya pues lo último que me entero es que cuando pasa frente a mí de repente se oyen disparos y de repente una confusión y coscorrones en la cabeza y me despierto yo aquí. ¿Qué más quiere que le diga, señor? Que me diga la verdad. La verdad. Usted no puede manejar la verdad porque cuando usted voltea a ver la cara de lo que algún día fue su mejor amigo y es un montón de basura, usted no va a saber qué hacer. Así que olvídelo, señor. Esto es el barrio chino. A ver, a ver, a ver. Estamos en la procuraduría, no estamos en el videocentro ni en ningún lugar que tenga que ver con películas, doctorcito. Videocentro. Usted no va a tener perdón, ¿eh? Si no me deja ir de aquí porque yo soy muy famoso y mi podcast es muy famoso, así como tampoco usted va a tener perdón si no ha visto todas las películas de los Óscares que puede rentar en este mes del Óscar en Videocentro. Porque en marzo es el mes del Óscar y usted puede rentar todas las películas que han ganado Óscares como Terminator 2, Robin Hood, Vox y Los Imperdonables solo durante este mes de marzo. Además, usted recibirá el doble de pilones en cada renta de película del Óscar en Videocentro. Así que ya sabes, suscríbase hoy a Videocentro, diversión sana para toda la familia. En Videocentro solo faltas tú. Me acaba de decir pilón. Pilón. O pelón. Le van a dar más pilones, señor don Pelón. A ver, doctorcito, le tengo una noticia. Este no es el mes del Óscar en Videocentro o donde carajo se le ocurra. Este va a ser el año de Óscar Fontanelli porque todo el mundo lo va a conocer. Y sí, efectivamente, va a ser famoso, pero por haber sido el posible asesino, el posible asesino del candidato más grande que haya tenido la historia mexicana. Y digo posible porque el señor, el licenciado Luis Donaldo, aún está ahí luchando por su vida en un hospital. Pues como todos luchamos por la vida, señor, algunos en un hospital, otros en la fábrica, otros más en el campo, otros en las escuelas. Entonces, cada quien lucha por su vida en la trinchera que le corresponde. Parece que usted solo se está yendo por las ramas y se quiere hacer el chistosito doctorcito. Además, usted me interrumpió un viaje porque yo ya me estaba dirigiendo rumbo a California. Fíjese hasta donde llegué hasta Tijuana y estaba a un paso de San Diego porque yo venía para transmitir para distantes instantes pues todo el preámbulo al Mundial de Estados Unidos 94. Así que, por favor, ya déjeme salir porque tengo un trabajo importante que cumplir. Eso explica la playera de la selección mexicana que trae puesta, la del Cruz Azul que traía en su mochila. Que traía puesta, ya me la arrancaron estos tipos. Sí, bueno, bueno. Había que ver qué más tipo de armas usted portaba. ¿Armas? ¿No, señor? Sí, armas. ¿Qué es un arma? No se haga, doctorcito, no se haga. Le voy a contar a las 17.09 de la tarde, 17.09 horas, tiempo de aquí del norte de la República Mexicana. El licenciado Luis Donaldo Colosio terminó su speech y se bajó del templete y empezó a caminar entre la multitud. A las 17.12, a las 17.12, usted se acercó y ferozmente le metió un tiro al licenciado. ¿Importaría, en dado caso, que haya sido o no ferozmente? ¿Eso qué viene del caso? Está usted intentando voltear el juego, doctorcito. ¿Sabe qué? No voy a caer en sus juegos. Usted es el asesino, seguramente. Voy a ir por sus archivos. Mis archivos. Muy bien, me están avisando que algo está pasando con el licenciado. Usted se va a quedar aquí, se va a quedar ahí en calzones, como está usted ahí amarrado. Yo me largo. No va a venir nadie bueno, ni amable, ni nada. Usted está aquí conmigo hasta el final, hasta que declare su verdadera culpabilidad. Sí, sí, sí. Lo que usted diga. Muy bien, estoy grabando de nuevo la sesión del interrogatorio con el supuesto doctor Oscar Fontanelli. Ya dije la fecha, pero ahora son las 19.46 de la tarde. Y nada más, nada más, antes de comenzar, porque estoy bastante encabritado, señor doctorcito. Encabritado, perdón la palabrota, encabritado. Bueno, aquí cerca en Monterrey se come cabrito. ¿Qué tiene usted contra los riquemontanos? Cerca Monterrey. Y luego dicen que los chilangos somos los... O sea, para usted, todo el norte es Monterrey para usted. Por cierto, usted come quesadillas sin queso, ¿verdad? ¿Qué tipo de tontería es esa? Bueno, hay quesadillas de muchas cosas. Puede haber quesadillas de picadillo, quesadillas de cochinita, quesadillas de papa. En fin, hay una variedad que usted ni se imagina. No se necesita ser doctor ni tener ningún doctorado para saber que una quesadilla lleva queso. ¿Puedo tomar estas fotos que usted tiene aquí del lugar de los hechos? A ver. Miren, déjeme verlas. ¿Qué va a hacer con ellas? A ver, dígame. Usted que no me cree que yo soy científico. ¿Ve usted aquí estos tres rayos de luz que inciden sobre el cuerpo en el suelo de Luis Donaldo Colosio? Fíjese en el ángulo, ¿de dónde viene? Fíjese además en cómo se ve la polarización de la luz, que es una polarización circular y no es lineal. Eso se puede ver claramente en el reflejo. Y si usted la ve con lentes polarizados y la rota, lo va a notar. Analizando entonces la polarización y haciendo un poco de trigonometría elemental, aquí podemos concluir que esta foto fue tomada a las, déjeme ver, raíz cuadrada de 2 por pi, entre esta foto fue tomada a las 17 horas con 9 minutos. ¿Es correcto? Ahí dice abajo, 17 con 0,9. Chulada, papá. Eso es ciencia y no jaladas. ¿Usted tomó un doctorado para decir tanta babosada y cuando aquí dice 17 con 0,9? Efectivamente, señor. Mario, dale un... A ver, le voy a presentar. Esto se llama tehuacanazo. Es como un coscorrón más fuerte y mojado. Mire. Ajá, muy bien. Ok, ya se refrescó, ¿no, doctorcito? Pues fíjese... ¿Qué pasó? A ver, un segundo. ¡Ah, la madre! A ver, doctorcito, acaba de ponerse todo esto mucho peor para usted. Peor que el tehuacanazo, hijo de su madre. Esto sí es nuevo para mí, ¿eh? No, 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 el tehuacanazo es el principio. Me acaban de avisar, hace dos minutos, hace dos minutos se acaban de declarar muerto, fallecido al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. México se acaba de quedar sin el futuro presidente y quizá el mejor presidente de la historia. Y usted, que está aquí frente a mí, va a responder por la justicia mexicana. ¿Y a usted le sorprende que se haya muerto si recibió un balazo en la cabeza y uno en el abdomen? ¿Uno en el abdomen? Sí, señor. Pues yo le dije desde hace rato que yo lo vi. Lo que pasa es que usted no me hace caso, pero yo le dije que yo estaba ahí cerca cuando yo vi todo lo que pasó. Nadie, nadie le había dicho que el licenciado había recibido dos disparos. Pues no, ya sé que no, yo se lo estoy diciendo a usted, le estoy dando información para que resuelva su asesinato, ese que al parecer le preocupa mucho. Finalmente, da igual, ¿no? ¿Usted cómo iba a saber que tenía dos balazos si usted estaba esperando un camión? Ya le dije. Y nadie le había dicho que había recibido un segundo. Yo estaba esperando el camión, yo iba en mi camino al mundial de Estados Unidos 94, que por cierto me pude comprar el viaje gracias a todos los pilones que ahorré durante 1993. Dos mil nuevos pesos me costó el camión hasta acá, Tijuana, imagínese. Pero bueno, yo estaba esperando el camión, cuando veo que hay un montón de gente, me acerco porque estoy transmitiendo el podcast y a la gente le interesa, veo que anda por ahí Luis Donaldo Colosso, digo, ah, seguramente es porque quiere ser presidente, anda haciendo sus mitotes. Y pasa enfrente de mí cuando, frente a mis ojos, yo veo cómo lo matan ferozmente, ¿no? En ese momento no lo habían matado, había sido un atentado, lo acaban de declarar muerto. Eso quiere decir que usted ya estaba pensando en que eso iba a ser un asesinato por completo. Eso quiere decir que usted es el asesino. Usted sabía de un segundo tirador o un segundo tiro, no sabemos. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver si estoy entendiendo. ¿Ustedes me detuvieron a mí porque ustedes creen que yo maté a Colosio? Déjame le explico con manzanas, doctorcito. Válgame, Dios. No, señor, no. No, están ustedes completamente confundidos, completamente confundidos. ¿Está usted cómodo, doctorcito? No, no, no lo estoy. Muy bien, porque ahora va a estar menos si le tiro esta silla. Muy bien, doctorcito, déjeme le digo la situación. Fueron agarrados en el lugar un tal Mario Aburto, que fue al que se le vio, hubo varios testigos que dijeron que él le dio un tiro en la cabeza al licenciado. Yo lo vi, un muchacho de 93 años más o menos. Sí, sí, un amigo suyo seguramente. Con una chamarra y que iba con el rostro todo ensangrentado. Ajá, un cuate suyo. Sí, pues estoy diciendo que yo lo vi. Está conspirando con usted. Conspirando con ustedes en todo, en sus complots y conspiraciones. Tenemos agarrado también a un par de sujetos, parece que son padre e hijo. Ellos son los Mayoral, Rodolfo y Vicente Mayoral. Un vejete, ¿no? Con su hijo. Sí, estaban enfrente de mí. Yo los vi, yo los vi. El papá, un viejillo ahí, medio cascarrabias, que venía como quitando a la gente para que Colosio se alejara de las camionetas a donde según yo tenía que ir. También se me hacía lógico. Sí, ellos son parte de la policía del PRI aquí en Tijuana. De la policía del PRI. Pero si acabo de ver el pan, señor. Mire, esto es muy sencillo. Usted vea los registros del UNARM o de la CEP, de lo que usted quiera para que vea que yo soy científico. ¿Por qué un científico querría matar a Luis Donaldo Colosio? ¿Le hace eso lógica? Dígamelo usted. Mire. ¿Le va el pan? Hay que pensar quién ganaría con matar a Luis Donaldo Colosio. Usted me dice que ya, alguien lo mató y que eso es un hecho. ¿Quién ganaría con eso? Alguien seguramente que quisiera ser presidente. ¿Y quién quiere ser presidente en México? ¿Quién quería ser presidente? No sé. ¿Usted? No, yo no. ¿Quién iba a ser el candidato? Usted dígame a mí. Camacho Solís. Camacho Solís, efectivamente. Ah, ok. Me está usted diciendo, asegurando que Camacho Solís lo contrató a usted para ir a disparar. Usted, ok, muy bien. Me apunto aquí. Usted es el asesino material, Camacho Solís, el asesino intelectual, según el doctorcito. La única persona dentro del PRI o del gabinete a quien yo podría conocer de los medios científicos sería Ernesto Zedillo. ¿No? Yo que voy a conocer a Camacho o a Salinas o a quien sea. ¿Quién carajos es Ernesto Zedillo? Exacto. Nadie sabe quién es. Es un economista muy bueno, por cierto, doctor de la Universidad de Yale. No sé si usted conoce. Exactamente. Todos los doctores somos amigos, no sé si usted sabía. Todos los doctores somos un gremio de doctores. Y se ponen de acuerdo para disparar los miércoles, ¿no? ¿O qué? Lo único que... La única explicación en la que tendría sentido que yo, que soy doctor, matara a Luis Donaldo Colosio sería que yo estuviera en contubernio con un doctor como yo, como Ernesto Zedillo. Eso quería decir que Ernesto Zedillo quiere ser presidente del país o que sería presidente del país. Eso no va a ocurrir. El tiempo me dará la razón. Si yo maté a Colosio, Zedillo tendría que ser presidente. Ya se verá, ya se verá. Usted está afirmando que el tal Ernesto Zedillo, o no sé cómo dijo, no va a ser presidente. Y que si eso fuera, comprobaría que está en contubernio con usted o no sé qué palabra uso. Lo comprobaría totalmente. Totalmente. Doctorcito, explíquenos, doctorcito, ¿qué carajo es contubernio? ¿Qué palabra es esa? Contubernio es cuando se hace un chanchullo. Haga de cuenta, un contubernio sería, la idea loca, de que el doctor Ernesto Zedillo me contrata a mí, el doctor Oscar Fontanelli, para matar a Luis Donaldo Colosio. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer después? Pues simplemente sembrar pistas falsas. Pero los doctores no sabemos hacer eso, los doctores sabemos sacar artículos, analizar fotos con resultados que no dicen de nada, ese tipo de cosas. Un doctor contrata a otro doctor para cometer un magnicidio y luego siembran pistas falsas y le hacen creer a la opinión pública que fue el presidente Salinas, que fue Camacho, que el disparador no es realmente el disparador, que cambiaron de cuerpo, que hay dos tiradores, en fin, se crea una confusión y de la nada el doctor que nadie conocía llega a la silla presidencial. Vaya teoría de la conspiración, vaya teoría loca, ¿no? Mire, doctorcito, me estoy cansando de sus jugarretas. Ve lo que hay aquí, son tres tehuacanes, ¿no? Tres, no, no, ya, no más. Que podrían ser tres seguidos. Ahora, déjenme le digo, le explico rápidamente una última cosa. A nombre del Capitán Castillo, a nombre del Procurador Diego Valadez, yo, el agente Larios, experto en criminalística, defensa personal, israelí, Vox, nada más le advierto, si tengo razón en mi teoría, porque es mi teoría, que usted es el segundo tirador. Ah, ¿y usted cómo sabía que había dos tiradores? ¿Quién le dijo? Nadie le preguntó, seguro fue usted, ¿verdad? Creo que ya entendí en qué problemas han metido ustedes. A ver, déjeme adivinar. Un sujeto que, ¿cómo dice que se llama? Mario Albarrán o Mario Abebo. Mario Aburto. Mario Aburto. Mario Aburto le dispara a Colosio. Ustedes lo detienen, se lo llevan a la Procuraduría y ya vi, ya los conocí, lo mataron a golpes. Pues seguramente no pueden decirle a la opinión pública que mataron a Mario Aburto a golpes o con tortura en la Procuraduría. Ahora tienen que culpar a alguien más, ¿no? Yo les sugeriría que en vez de estar fastidiando a un pobre doctor como yo, pues mejor búsquense otro, un actor que le haga de Mario Aburto y digan que es él. Sería mucho más fácil, ¿no? Porque no hacen eso. De verdad, tiene uno que venir acá y resolverles la vida a todos. Me estoy dando cuenta que es usted bueno para los contubernios, ¿verdad? Le gusta conspirar, le gusta pensar maquiavélicamente en cómo lograr hacer un magnicidio. Ya sé que me va a responder que la opinión pública no se va a tragar ese cuento, que van a decir que no, que el gobierno no está ocultando cosas. Eso se resuelve muy fácil, señor. Cuando eso pase, ¿por qué no inventan, por ejemplo, que hay un monstruo ahí suelto en el país? No sé, el chupavacas. Algo así, pónganle. Y va a ver cómo a la gente se le olvida esto del asesinato. Y ya, y a mí me dejan estar fastidiando. El chupavacas, doctorcito. Es más, ¿por qué no le ponemos así el doctorcito chupavacas, que nada más está haciendo jugarretas? Anoten nuestros apuntes, eso sí. Lo estoy anotando, lo estoy anotando. Qué triste, ¿no? Qué triste que gracias a usted. Que gracias a usted y sus jugarretas, deje usted a una familia completamente desvalida, como es la señora Diana Laura Riojas. Pobrecito. Dejó sin padre usted al niño Luis Donaldo, a la niña Mariana. Ay, no. Es usted un maldito sociópata, doctorcito. No, hablando de sociópatas, porque seguramente usted lo conoce, ¿sabe quién es un sociópata? El señor Saúl Salinas de Gortari. ¿Quién? ¿Saúl? Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente. Ándale. Yo tengo la desgracia de conocer. Yo no sé si usted sabe qué hora Raúl Salinas, y que sobre todo que José Francisco Grismas, si usted lo conoce. Seguramente usted sí. Para darle más pistas a ustedes para que investiguen, pónganse a investigar, José Francisco Grismas anda por todos lados diciendo que Raúl Salinas es un come mierda. Hasta a mí me lo dijo y a mí me conoce. En fin, que come mierda, que su aliento huele a mierda, y en fin, se la pasa diciendo que Raúl Salinas le gusta la mierda. Ya se enocó con el Raúl Salinas, y nada más está friega y friega. Si nos está escuchando Raúl Salinas, nada más quiero, Raúl, investiga lo que anda diciendo tu disqueamigo José Francisco Grismas y de ti. Te está faltando el respeto, ¿eh? A tus espaldas. Eso duele, ¿eh? A ver, hey, 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 hey. ¿Por qué nos estaría escuchando Raúl Salinas? Me gusta esa frase, señor Perito. Ya le dije que estamos transmitiendo un podcast distantes instantes, como cada semana. ¿Distancias? ¿Qué es eso? ¿Usted sigue en su teoría conspiranoica de que usted tiene un programa que transmite a todos, y usted desde el programa mata gente, y está en contubernios y contubernios y contubernios con políticos? Son momentos sirientes indiferentes. A ver, déjame preguntarle yo algo a usted. ¿Ya están investigando al chofer de la comitiva que llevaba Colosio? Bueno, acá en distantes instantes tenemos acceso a mucha información que no deberíamos estar divulgando, así que no voy a divulgar nada. Nada más digo, investiguenlo. Creo que se llama Octón. Fíjese bien, doctorcito. A ver, déjelo levanto porque lleva usted tirado ahí con su silla un buen rato, esposado. Ok, escúcheme bien. Voy a salir 40 segundos a la oficina para ver el expediente de este... No sé, es el chofer que andaba en la comitiva esta. Ok, el chofer. Voy por el archivo. Voy a regresar aquí. Cuando regrese, si usted dice que usted no fue, quiero escuchar su declaración. Y por cierto, ¿sabe quién le puede dar información de ese tal Otón? Pregúntele al señor Pablo Chapa. Él seguro le va a decir exactamente quién es ese señor Otón. Yo lo dejo hasta ahí porque yo no soy chismoso, ¿verdad? ¿Pablo Chapa? Pablo Chapa Mezanilla. Usted pregúntele al... Fue maestro mío. ¿Qué tiene que ver él con su contubernio? Usted es el investigador, ¿no? ¿De veras quieren que yo les resuelva todo? No, señor. No. Están mal ustedes. Están muy mal. Los tres de Huacanes, de una vez. Segundo. Venga, Mario. Tercero. Tercero. ¿Le gusta eso, doctorcito? ¿Le gusta eso? A ver. Muy bien. Cuando regrese, cuando regrese, voy por el maldito archivo. Cuando regrese, quiero una respuesta de usted. Y si no, si no, va a pensar que los tehuacanazos es lo más, lo más liviano que ha usted sentido en la vida. Y va a ver lo que es dolor. Cuarenta segundos. Bueno, para todos los que nos escuchan acá en Distantes Instantes, siempre nos metemos en problemas en Distantes Instantes, pero bueno, vamos a ver cómo podemos salir de esta. Finalmente nosotros, habíamos dicho, tenemos una misión importante que cumplir, que era transmitir el Mundial. Estados Unidos 94 con Tecate en el Mundial. Sí, señor Tecate en el Mundial. Sí, señor Tecate en el Mundial. Ta, 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 ta. Pero bueno, ya está regresando aquí el señor este medio enojón. Gracias, Mario. Sí, te puedes retirar. Mire, señor Perito, ¿usted ha escuchado hablar de qué son los mazones? Voy a empezar con otro tema que no tenga nada que ver para distraerme. ¿Usted sabía, por ejemplo, que Miguel Hidalgo era mazón? ¿Y Costilla? Benito Juárez era mazón. Maximiliano era mazón. Por eso a Maximiliano nunca lo fusilaron, señor. ¿Cómo Benito Juárez un mazón no fusila a otro mazón? El presidente Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, el país y el mundo desde hace eones han sido gobernados por la orden secreta de los mazones. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Colosio era mazón? Cuauhtémoc Cárdenas, ahorita el candidato. Carlos Salinas era mazón. El país está gobernado por los mazones y no hay nada que usted pueda hacer, señor. Y yo le aconsejaría que no se metiera usted mucho en problemas. ¿De dónde saca eso usted? Pues eso es del dominio público, señor. ¿Usted sabía que ya que el destripador no existió, fue una figura que inventaron para encubrir asesinatos cometidos contra personas que iban contrarias a los intereses de los mazones? El asesinato del zar Nicolás II, el zar tonto de todas las rusias, Nicolás II. ¿Usted se tragó la historia de que el zar Nicolás II murió después de las lesiones cuando se descarriló en Crimea el tren imperial? ¿Usted cree que un tren imperial en Rusia se descarrila así nada más? ¿Cuál es su punto, doctorcito? John F. Kennedy, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Hay dos opciones. O nos dejamos llevar por la corriente y a ver a dónde nos lleva. Seguramente a un mal puerto, queriendo nadar contra la corriente, lo que no vamos a lograr. O aceptamos que somos parte de la corriente, nos adaptamos a ella y llegamos al mejor puerto posible. Este asesinato probablemente lo rebase a usted y me rebase a mí, rebase al presidente Salinas, rebase al subcomandante Marcos. ¿Cuál es su punto, doctor? Yo le sugiero que por el bien de usted, de su familia, mejor no se meta con las fuerzas que gobiernan el mundo. Son más fuertes que usted, señor. Más fuertes que yo. Además, me gustó su francesita esa de hey, 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 hey. Y me gusta su estilo ese de policía rudo. ¿No le gustaría mejor dedicar su vida a algo más productivo? ¿Algo que lleve más alegría a la gente? ¿Algo que verdaderamente nos transporte de la luz de la ignorancia a las tinieblas del conocimiento? O sea, cambiar mi vida, cambiar mi trabajo, lo que está sugeriendo, doctor. ¿Por qué no se une usted a distantes instantes? Viajamos por todo el mundo, transmitimos desde hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de estar en acontecimientos bien padres. Estuvimos en el Titanic, por ejemplo. Estuvimos también entrevistando a Jesucristo. Muchas cosas que usted ni se imagina. He visto cosas que ustedes, los humanos normales, no creerían. ¿Y, o sea, me dedicaría a ser parte de su programa este? Sí, podría, no sé, ser profesor o lo que a usted le guste más ser. ¿Había pensado, cuando dejara todo esto, a lo mejor dedicarme a ser profesor, a dar clases? Debería, es bien bonito, bien bonito. Finalmente, doctor, si yo me quedo aquí en mi trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le puedo yo decir? ¿Qué le puedo yo decir? Ah, sí, yo le dije, ¿qué le podría decir? Ay, las cosas que le podrían pasar. A ver, doctor Fontanelli. Lo voy a desesposar. Le voy a pedir a Mario que le traiga ropa. Usted se va. Voy a declarar como que no hay ninguna prueba contra usted. Bueno, usted pregunta, señor Iván. ¿Podemos anunciar en distantes instantes que oficialmente ya somos dos miembros de este podcast? El público se va a emocionar mucho. Este, sí, 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 sí. Me da mucho gusto. Este, sí, dama, caballerito que nos escucha. A partir de hoy tenemos un miembro más aquí en nuestra familia, que era de un integrante de distantes instantes. Me da mucho gusto anunciar oficialmente que se integra con nosotros el, a partir de ahora, profesor Iván Larios. Y será un gusto estar transmitiendo con ustedes semana con semana momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. No sé si hay algo más que quiera decir. No, sí, de verdad, esta cosa está transmitiendo. Gente, por favor, diga sí. Diga sí a pelear por este país que hoy, 23 de marzo del 94, acaba de cambiar. Así es, y bueno, como ya saben, cada semana nuestra recomendación de distantes instantes es que diga no a la interpretación de Copenhague, diga no al paradigma vallesiano y, por supuesto, diga no al axioma de elección. Así que, ¡vámonos! Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. Entonces, aquí, ¡verme! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.